Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jersey y el día de hoy vamos a hacer unos guafles de canasta. Adivinen qué me acabo de comprar. Una guaflera. Y yo la quería desde hace tiempo, así que la estaba buscando porque yo tenía una de las básicas básicas del súper que costaban 300 o cuestan 300 pesos y pues me duró, sí me duró como un año, pero pues le va cayendo todo eso y pues vale, cheto. Entonces, pues ahorita yo tenía ganas como para no estar desayunando siempre los famosos pancakes, aunque me encantan, pero para variarle un poco la presentación entonces me puse a buscar guafleras y encontré esta guafles de canasta. Entonces la pedí por Amazon. Aquí abajo les voy a dejar el enlace por si la quieren conseguir ustedes también. Y bueno, la queríamos pedir, pero yo tenía como que el miedito de que las veces, por ejemplo, que he pedido de Inchart, pues nos cobran el importación. El impuesto. El impuesto. Nos cobran el impuesto. Nos cobran el impuesto. Entonces yo dije, no, pues ahorita nos van a cobrar también o casi a lo mismo, ¿no? A lo mejor 1,300 o 1,500, entonces qué chiste va a tener. Y dijimos, no, pues hay que ver qué onda, hay que pedirle, pues ya checamos a ver si nos cobran o no el impuesto. Y pues ya la pedimos y pensamos que iba a tardar como una semana o dos. Nos llegó en... ¿Tres días? En tres días. Entonces fue súper bien, súper genial. Acá está con nosotros, la vamos a abrir junto con ustedes y pues vamos a ver qué tal, a ver si funciona, porque si no pues la vamos a tener que regresar, pero esperemos que sí. Y estas son unas de las preparaciones que pues lo hice llamativo también, que dijimos, wey, se ven súper geniales para las recetas y variarle y para hacerle el chipmix y todo. Entonces pues son algunas de las que vamos a preparar. Acaba de decir que también tenía la duda de que me queden, porque como siempre preparo la mezcla con avena, entonces dije, no, pues qué tal si no agarra o se resbala todo y no quedan como con harina normal. Entonces ese era como que mi miedo de pedirla también. Y pues ya está aquí en nuestras manos, la vamos a abrir juntas y vamos a preparar los waffles tanto con harina normal, tanto con harina de avena para ver si quedan igual o no. Y si pues funciona o si es de plano no, o si ya la tienen que pedir porque pues se ven súper increíbles. Así que vamos manos a la obra a abrirla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y bueno, este ha sido el resultado. Este es el de la harina de avena, súper saludable y este es el de la harina normal que de toda la vida que todos conocemos. Ambos quedaron geniales. Bueno, a mí me encantaron la forma en cómo se ven y pues que son tan versátiles como les enseñé al inicio. Pues le puedes poner tanto cosas dulces como saladas. Le cabe el relleno que tú quieras prácticamente y pues para un platillo así como que si te quieres conseguir se va a ver increíble. Y pues bueno, esta fue la experiencia con ambas mezclas. Para rellenarlos, les voy a dejar las ideas en el siguiente video. Así que no se lo pierdan. No olviden suscribirse, darle manita a este video y compartirlo si les gusta. Nos vemos en el siguiente video. Bye!